Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. Hoy día vamos a tener una conversación seguramente explosiva. ¿Por qué? Porque hoy está con nosotros una chica que le dicen dinamita. Para muchos implica solo una escena en una azotea, pero ella es más que eso. A ver, mañana te cuento, un día sin sexo, mi problema con las mujeres, mariposa negra, en fin, hasta premios y nominada al Goya. Así que hoy Melania Urbina nos cuenta cuáles son sus nuevos proyectos. He tomado conciencia hace ya varios años que este es mi camino, definitivamente. Al comienzo, no sé, cuando empecé, hace 16 años, sí tenía muchas, no dudas con ser actriz o no ser actriz. Eso era lo que soñaba, pero dudaba mucho en mi capacidad, era muy insegura y, bueno, lo sigo siendo. Creo que no hay autor que no es insegura. Pero ahora sí, sí siento que al menos eso es lo que he venido a hacer. Un aplauso de bienvenida para Melania Urbina. Qué lindo video, he recordado un montón de imágenes. Toda tu trayectoria, además, no hay que eso, creo que nos hemos quedado cortas. Ya 25 años. 25 años, pero has empezado chiquita, ¿no? Mi primera obra, digamos, profesional fue a los 16. 16 años y yo tengo 42, así que 25, 26 años. Claro, pero sí, ya has avanzado poco a poco, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar desde muy tempranito, porque yo sé que desde chiquita, ¿no es cierto?, salías en todas las actuaciones del cole. Ah, sí, sí, yo era la típica chica que bailar, yo, actuar, yo, lo que quieran, escenario, yo. No, desde chiquitita me fascinó, era de las que, no sé, armaba musicales, yo me inventaba una coreografía y se las presentaba a mi familia, les hacía show a mi familia. ¿Pasaba sombrero o no? No, pero los aplausos, yo quería los aplausos. Sí, desde muy chiquita, ¿no? Mis juegos siempre eran soñar a que estaba en la película. Recuerdo que cuando era niña grababa con doble casetera de la tele, grababa las series que me gustaban y después las editaba con la doble casetera para que pareciera que yo estaba interactuando con el actor en la escena. No te puedo creer, ¿qué tal chamba? Sí, pero era el sueño de escucharme hablar con el actor, recortaba las fotos y las pegaba en las revistas, en las caras de las actrices. Entonces, todo lo que ahora nos enseñan como un trabajo de visualización, yo sin darme cuenta lo hacía de niña. Claro, estabas haciendo un lesoribor, todo lo que se llamaba. Todo lo que quería, sí, tenía mis revistas con mis caras pegadas, o sea, realmente siempre quise ser actriz, era mi vocación. Era tu vocación, o sea. Entonces, ¿tú te acuerdas qué fue lo primero que hiciste en la actuación o no? Bueno, lo primero que hice ya, digamos, fuera del colegio, de las actuaciones del colegio, fue una obra en la Alianza Francesa, en la Sala Joven de la Alianza Francesa, que se llamaba Transmigración de Lavaro. Era una versión de Lavaro de Molière, solo que era transmigración porque Lavaro migraba a Latinoamérica. Entonces, era una versión como latinoamericana de Lavaro. Esa fue mi primera obra de teatro fuera de, digamos, las cosas del colegio. Claro. Y mira, ¿aquí con quién estás? Ay, con mi hermana, Jimena, que me lleva dos años. Somos cinco hermanos, pero ella es, me lleva dos años nada más y somos, ha sido mi mejor amiga. Ella, tu cómplice. Mi cómplice toda la vida y hasta el día de hoy es mi cómplice, mi alma gemela, mi adoración, es mi hermana querida. Y aquí, por ejemplo. Ahí estamos los cuatro, los cuatro de mamá y papá, digamos. Ya. Porque tengo un hermano ahora, por parte de papá, chiquito. Este, mi hermano Jaime, mi hermana Talía, Jimena y yo, y mi mamá. Ahí estábamos en Disney. Nos fuimos a Disney. Cuando estaba asada, ¿no? Sí, creo que estaba asada porque como era tan chiquita, no me dejaban entrar a ningún juego. Ah, bueno, eso sí. Porque era muy chiquita, eso que tienen medidas, así, tienes que tener esa estatura. Y yo siempre estaba por debajo, entonces estaba frustrada porque me quería subir a todo y no podía. Ahora, sigue siendo chiquita, Melania. Sí, sigue siendo chiquita. Pero ya puedo entrar a los juegos. Ya puedo entrar a los juegos. Ahora, eso de ser chiquita y menudita, de alguna manera, ha hecho que te den ciertos papeles en el teatro, siempre de niña, al principio, ¿puede ser o no? Yo creo que sí, el hecho de ser menudita y chiquita genera un poco esta ilusión de ser más joven de lo que soy. Sí. ¿No? Bueno, sí, sí, yo creo que algo tiene que ver con mi papá, Jimena y yo nuevamente, y con mi papá, con mi papito que ya está en el cielo. Ahora, ¿en tu familia había alguien que te pudo haber heredado esta vena artística? Mi papá y mi mamá también, en realidad. A mi papá siempre le encantó la música, la literatura, leía mucho, a mi mamá también bailaba. O sea, si bien no hay ningún actor formalmente, siempre el arte estuvo en la familia, ¿no? Mi hermana mayor es pintora, es artista plástica. Mi hermana Jimena ahora trabaja en el Ministerio de Educación, pero, o sea, es lingüista, pero también en algún momento actuó, hizo música. Entonces, siempre el arte estuvo presente en nuestra familia. O sea, mi papá, qué lindas fotos que han sacado. Yo chiquitina, chiquitina y Jimena. Siempre las dos juntas. Siempre juntitas, ¿no? Bueno, es que se llevan poco tiempo. Dos años, nada más. Entonces, hemos estado muy cerca siempre. Es decir, la sensibilidad está ahí. Sí, es familia. Es de la familia. De todas maneras. Cuando tú les dices a tus padres que quieres, porque tú te vas a la universidad a hacer ciencias, a seguir ciencias de la comunicación. Exactamente. ¿Cierto? Pero tú decides, mira qué bonito. Ah, ese fue el día que me casé, mi matrimonio. Y esa es una foto como clásica con mi papá. Siempre mi papá, nos tomamos fotos con él dándonos un beso en el cachete. Entonces, yo tengo un montón de fotos así de distintas épocas de mi papá dándome un beso en el cachete. Ay, qué lindas fotos. Pero tú te vas a la de Lima a estudiar ciencias de la comunicación y como muchos que han salido de la de Lima, dejaste ciencias de la comunicación y te quedas con la actuación. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mira, lo que pasa es que en la época en la que yo salgo del colegio, todavía dedicarse a la actuación era un poco una locura, claro. Yo creo que ahora los padres pueden entender más a un chico que quiere ser actor o actriz. Además, en esa época no había mucho trabajo, ¿no? Era muy difícil. Recuerdo que, no sé, pues, hacía, ya actuaba en ese momento, hacía horas de teatro, incluso hice algunas series, pero era muy inestable. La típica era que se podían cancelar funciones porque no había público. Era una época dura. Entonces, pensar en dedicarte exclusivamente a ser actriz era un poco una locura. Entonces, antes de que mis padres me dijeran, tienes que estudiar algo, porque no lo hicieron, no es que ellos me presionaron. Yo dije, antes que me digan, ¿sabes qué? Sí, tiene sentido que yo estudie una carrera en paralelo. Lo que más se parece a ciencias de la comunicación. Y mientras estuve estudiando, nunca dejé de actuar. Nunca dejé de actuar hasta que apareció una novela en la que ya requerían mucho mayor tiempo. Entonces, dije, bueno, voy a dejar un ciclo y regreso. ¿Qué novela? Esa fue, creo que fue Cuchillo y Malú, con Aldo Salvini, que es el director de Yango. En ese momento fue que lo conocí hace muchísimos años atrás. Y después salió otra cosa. Y dije, bueno, un ciclo más y de ahí vuelvo. Un ciclo más y de ahí vuelvo. Y sentarme en cuenta que ya estaba como cinco años fuera de la universidad. Dije, ya cambió la currícula. Y era como, no, seamos realistas. Ya estoy metida en esto y lo que quiero es actuar. Además, en esos cinco años, la producción nacional había cambiado por completo. Sí, se comenzó a hacer más cine, comenzó a haber más oportunidades y más producción. Vamos a ver tu trayectoria en las novelas. ¿Qué te parece? Ya, genial. Vamos a ver. ¿Cómo te vas, vida? ¿Cómo te vas? Sueño tus besos, tu mejilla. Que en mis sueños siempre brillan. ¿Te voy a ganar chamba? Rolo, me asustaste. Estabas concentrada, ¿sabes? Sí, me han pedido que haga un inventario. ¿Y es mucho trabajo? Sí, pero yo voy a salir de un rato. ¿Tenías que te gusta el cine? Me encanta. ¿Qué tipo de películas? Todas. Dijo que yo estaba ligada al señor Rubén y que él era mi protector. Con mi cojera y todo. Malvado. ¿Y cómo me botó de la manera más grosera, peor que un perro? Que tenía que haber sido conmigo, Nina. Pero lo que más me dolió fue que botó mi rato al suelo. Tal vez se rompió a Rocío. El rato tan lindo como pintó el señor Rubén. Ya, hermanita. Recuerdo, mamá, en el día que te conocí. ¿Te acuerdas que fuiste con tu mamá a la universidad a vernos a Paula y a mí? ¿Cuántos años tenías, Madrena? Trece. ¿Te acuerdas que te ponía celosa de Melissa? ¡Era una tonta! Bueno, te eras una niñita. ¡Y ya no lo soy! ¡No me das cuenta que ya crecí! No es un buen momento. Dame unos días. Mi mamá es muy desconfiada. Pero, María, por eso. Tu mamá tiene muy mala opinión de mí. Y yo quiero hablar con ella porque no quiero seguir viéndonos a escondidas. Yo tampoco. Pero dame unos días. Al menos que pase el concurso. Porque estoy segura que ganaré. ¿Cómo puedo creer en ese tipo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. No llores. Pues no se tiene lo que se fue. Solo deseo que tu aire puro. Solo te juro que no te pegue en la cara el viento. ¡Vamos! ¡Juro que yo no te necesito! ¿A ti no te parece que a lo mejor deberíamos dejar de trabajar con ese gringo? ¿Qué? Sí. Piénsalo. Conocemos el cliente para el que queremos ser intermediario. Nos podemos hacer millonarios, ¿verdad? ¿Tú estás loca? Si el chango se entera que quieres traicionarle, nos matan las dos. ¿Qué ha puesto ahora su merced? ¿A ti? ¡Apústancia a nuestra hija! ¿Por obligo? Señora Marquesa, ayúdenme. Solo llévenla a la calle. Ese es su lugar. ¡Maldita! Acuérdense de mí porque no me voy a olvidar de esto nunca. ¡Tuta! ¡Te dije que te quedaras quieta! ¡Qué parte no entendió! ¡Qué parte no entendió! ¡Por favor, me quiero ir! ¡Tú no te vas a ir a ningún lado! Ni tú, ni tu mamá me van a quitar a tu papá. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Chiquita! ¡Mándate distancias! ¡Chiquita! ¡Más estrellas! ¡Dina norteña me vas a matar! ¡La Monsejuana! ¡Me gusta! ¡La Monsejuana! ¡Qué belleza! ¡La Monsejuana! ¡Qué brinco! ¡La Monsejuana! ¡Ay, mira! ¡La Monsejuana! ¡Qué mujer! ¡Y ese baño! ¡Ay, es el más grande de toda la casa! ¡Y la tina se ve tan linda! No, 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 todo está bien. Bueno, yo creo que la cosa cambió después de que hablé con Marcelo. Malena, ¿por qué tenías que meterte en lo que no te importa? No sé qué pasó por tu cabeza. Tampoco sé por qué pensaste que yo no podía defenderme sola. Pero lo que ha sucedido me ha ofendido mucho. Ahora no solo tengo que lidiar con la desfachatez de Marcelo, sino tengo que lidiar contigo, mi salvadora. Gracias, Malena, por intentar ayudarme, pero la verdad, no necesito otra suegra meticha en mi vida. Permiso. ¡Y vuelve! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recordar tantas cosas de Luna! ¡Y me las acordaba! ¡Increíble! Gracias. Pero ha sido una evolución de la chica dulce, porque al principio era pura chica dulce, lágrimas, ya, todo sufrimiento, y luego de pronto... ¡Oh! Bueno, de todo, porque ahí entre esas chicas dulces estaban la chica dinamita de la primera. Ah, sí, sí, sí. O sea, tengo la suerte de poder haber hecho muchos personajes muy distintos, y eso es lo que me encanta de ser actriz, ¿no? Poder hacer cosas tan distintas, que se parezcan a ti, que sean distintas a ti, y... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recordar todo eso! ¿De cuál no te acordabas, por ejemplo? De decisiones. O sea, sí me acordaba que había hecho un capítulo en decisiones, pero no me acordaba las imágenes, por ejemplo. Bueno, recuerdo todas las novelas, pero no específicamente todas las escenas, porque imagínate, son tantas escenas durante tantos años. Ahora, ¿cuál es a la que tú le tienes cariño? Porque creo que el público se ha encariñado con la Monsefuana. La Monsefuana, la chica dinamita, y ahora Misana, creo que son los personajes que... Misana, claro. ...que las personas más quieren, más recuerdan. Es difícil escoger uno, ¿no? Porque todos han significado algo importante en ese momento de mi vida. Eran los personajes del momento, en los que yo volcaba toda mi energía, mi amor, mi pasión, mi cariño por el trabajo, ¿no? Entonces, todos han sido importantes. De pronto, siempre la chica dinamita ha significado muchas cosas en mi vida, tanto positivas como negativas. Y siempre va a ser un personaje que me ha marcado. Claro. De eso vamos a hablar más adelante cuando veamos el tema del cine, pero... La Perricholi, por ejemplo. La Perricholi es un personaje también que le tengo un montón de cariño. Fue un lujo que me ofrecieran hacer ese personaje con los recuerdos que todos teníamos de la primera versión de La Perricholi, con la extraordinaria Mónica Sánchez, Alfonso Santisteban, etc. Así que fue un reto enorme. Implicaba también mucha sensualidad en televisión, ¿no? Que era como... Es que Micaela, Miquita, ¿no? Sí. Y una producción muy linda. Los besoños espectaculares, no sé, con un elenco increíble. Tener a Alberto ahí sola de Tuve Rey. Es que era un lujo. Era un lujo, ¿no? Alberto, que ha sido mi maestro. De pronto, tenerlo de compañero. Claro. Era un lujo. Ahora, ¿tú sabes que Alberto subo acá también y le pregunté sobre las escenas, sobre todo la escena, la escena donde es el encuentro, pues el primer encuentro entre Miquita y el Virrey, y dice que para él esas escenas son terribles porque son incómodas. Son incómodas para todos. Claro. Para mí también, para el equipo también. No es nada fácil hacer escenas así, pero, bueno, es importante tener compañeros, ¿no? Con los que puedas tener la confianza para también contarles, estoy nerviosa, hagamos esto, ayúdame en esto, ¿no? Y nos apoyamos mutuamente y no hay que pensarla mucho y solo hacerlas porque definitivamente no son escenas fáciles de hacer. Claro. Mira qué lindo elenco. Lo malo. Era muy gracioso verlo, ¿no? Increíble. Un personaje, sí. Agro conspirador, madre. Sí, malo, pero divertido. Pero, no sé, era gracioso. Vanesa también, espectacular. Gonzalo. Un elenco hermoso. Sí, lindo elenco. Además, creo que esta historia siempre jala, ¿no? A nivel nacional e internacional. Es un personaje muy rico, ¿no? Y es parte de nuestra historia. Entonces, es lindo. Ajá. Ahora, esos son los papeles que has hecho en la novela, pero creo que tus papeles más ricos se encuentran en el cine, ¿no? Depende, ¿no? Porque hay personajes en televisión como, por ejemplo, Montserrat o ahora Misana, que los haces durante tantos años que realmente puedes darte el lujo de conocer un personaje y dominarlo al 100%, ¿no? Generalmente, en el cine, si bien hay un trabajo mucho más detallado, más profundo de construcción, ¿no? Es un periodo más corto de tiempo. Entonces, nunca llegas a sentir que dominas al personaje. En cambio, lo lindo de la televisión y de esos personajes a largo plazo, como Montserrat o como ahora Misana, es que se vuelven casi una vida paralela, ¿no? En la que realmente los conoces y puedes tú decir, eso haría, eso no haría mi personaje. Ajá. Realmente los dominas. Ok. ¿No? Vamos a hacer una pausa chiquitita y regresamos justamente para hablar a tus personajes en el cine, que son también. Gracias. 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 ¿Y si puedes saber por qué te escondes? ¿Por qué estoy en pijama? Ah. Creo que ya sé quién eres. Te he visto con tu uniforme escolar. Usas una falda muy corta, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Quince. Bueno, en realidad los cumplo dentro de un mes. Voy a hacer una fiestaza. Procuraré zamparme, entonces. ¿Para qué? Si quieres, yo te invito. Suelta el pierno con la bola en vos. ¡Ya, barraca! ¡Barrraca! Cuánta vida, señora chica. ¡Ya vengo a una ambulancia! ¡Ya sabía que acá puedo! ¡Ya vengo a una ambulancia! ¿Cómo está? Se va a recuperar. Resistió muy bien a la operación y gracias a Dios no hubo complicación. ¿Registra los medicamentos? Sí. Será mejor que esperes afuera. Cuando se estabilice lo pasarán a su pabellón. Venimos por el coque. ¡Váyanse! No vuelvas a hacer eso. ¡Este es un traidor! Nadie te va a tocar. Yo no quiero que te maten. Hay que irle lejos. ¡El partido no aguanta traidores! ¡Tú ya no tienes mamita! ¡Puerto, los traidores se quedan sin mamita! Yo a Gonzalo lo conozco. ¿Cómo querés? Ya va a ser como 15 años, desde la pre. Y desde ese tiempo nos hemos hecho pantasas. Somos como hermanos. Pero son re contra distintos. Ay, somos igualitos. Ay, por favor, Gonzalo. Gonzalo es tan... Lo que pasa es que a veces... ¿O no? Es un poco... Sí. Sí, pues. ¿Cómo llegaste a esta cadena? Siempre que pasaba por acá veía el letrero y... por fin me decidí a preguntar. Siempre he querido estudiar secretariado. Cuéntame qué hacías antes. Estudié pedagogía, pero no me gusta ser profesora. Quiero cambiar de vida. Trabajar en algo más interesante, menos rutinario. ¿Y te parece que ser secretaria es menos aburrido? Depende de dónde, ¿no? En palabras de... Yo creo, por ejemplo, que trabajar en un hotel es muy entretenido. Es difícil adivinar lo que para ti es urgente. Viviana. Acabo de cerrar un negocio. Un buen negocio. Vámonos. ¿A dónde? A donde tú quieras. Solo tiene que ser lejos. Lo más lejos o donde me voy a ir es a mi cama. Mira, tú no entiendes, ¿no? Podemos irnos y empezar todo de nuevo. Justamente lo que me quiero es empezar esto de nuevo. ¿Aló? ¿Qué sé? ¿Madre, toca a mi llamar hace un rato? No. Dime. ¿No se ha ido entre sus robas? ¿Va a buscar con un rato mío? No. ¿Por qué, ah? No sé. No le cuento. Estoy buscándolo. Bueno. Ya, no te preocupes. ¿Sabes que tu tío se va a... Madre, no puedo hablar ahora. Sí, papá. Ya, pues, hija, ya. ¿Sabe usted dónde están nuestros otros compañeros? Solo ustedes llegaron. Por ningún motivo los prisioneros pueden andar desamarrados. Sí, me tiene té. Necesito que te quedes conmigo. ¿Qué? Esta mañana. No. ¿Te gusta? Canta. Yo creo que podemos ser socios. Tú y yo, ¿ah? ¿Perdón? ¿Qué haces tú acá? Me invitaron a una comida. Me invitaron a una comida. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Cachín. ¿Cachín? Yo te conozco, cachín. ¡Es peruana! ¡No soy mitad peruano, cachín! ¡Yo soy ecuatoriano y... No, no tengo idea de quién seas. ¡Cachín! Oye, mamá. ¿Cuántos años tienes? No hay. ¿Sabes que tú llegues a Miami? Bueno, tú y yo. Espera. ¡Mando! ¡Arte tu instación! Ahí está la trayectoria del cine. Creo que nos hemos quedado un poquito cortos. Hay por ahí algunas más. Melania. Algunas más. ¿Cuántas veces has trabajado con Giovanni? Un montón. No sé, no les he contado, la verdad. Pero sí, somos como compañeros así de aventuras cinematográficas. Siempre le digo que es mi compañero de aventuras cinematográficas. Hemos hecho muchos, muchos trabajos juntos. Varios. Distintos, ¿no? Hemos hecho parejas distintas. Sí. De distintas formas. Sí, de distintas formas. Delincuentes, han sido este... Lornas. Me olornas ahí en Un Día Sin Sexo. Claro, ¿no? En Mañana Te Cuento Tres. Sí, muchas veces. Muchas veces seguramente vendrán más. Sí, claro, ya vienen. De eso vamos a hablar. Pero, digamos, de todos estos personajes, claro, la gente como que todavía tiene el mito ese de la chica dinamita y en algún momento te persiguió demasiado, ¿no? Sí, cuando estaba más chivola, o sea, digamos, después de hacerlo, creo que nunca imaginé lo que iba a pasar con la película y el fenómeno que se iba a volver y cómo la gente iba a tomar esa famosa escena, ¿no? De la azotea y, en general, todas las escenas, digamos, de sexo, de la película, fueron... causaron mucho asombro, mucha controversia. O sea, entonces, esto en algún momento se volvió un poco pesado para mí, una... no sé, y ya comienzan a aparecer, digamos, la comunicación directa de la gente, que te comienza a escribir el Facebook. Entonces ya comienzas a recibir comentarios directos de la gente que escudan el anonimato o pensando que de pronto uno no lee las cosas que le ponen, me ponían cosas muy fuertes. Ya malcriades. Subía de todo, malcriades, pero olvídate las que he recibido, que recibo hasta ahora también. Creo que somos un poco víctimas todos de eso, ¿no? Ahora las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también el anonimato te da una libertad que puede ser mal utilizada. Entonces, sí, en algún momento me molesté, me molesté conmigo, me molesté con el personaje, no supe cómo manejarlo, pero yo creo que eso reflejaba más un proceso interior en el que yo estaba a un nivel personal, en el que yo estaba creciendo, en el que yo recién me estaba empoderando como mujer. Y eso fue pasando con los años, me fui reconciliando y ahora me siento orgullosa de haber hecho ese personaje, de haber hecho esas escenas, a pesar de que ahora me digan lo que me digan, no me importa, porque siento que fui y que soy una actriz valiente, decidida, que se atrevió en una época de mucha más cucufatería que ahora, incluso que todavía existe porque somos una sociedad muy cucufata. Fui valiente, fui empoderada y hasta ahora lo soy. Claro que sí. Así que ahora tomo el personaje de dinamita con cariño, con orgullo y con power, así con poder. Pero además, y hay cosas que tal vez no sepan, pero la escena de la azotea por la cual te fastidia mucho a veces... No estaba en el guión. No estaba en el guión. No estaba en el guión, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ya había muchas escenas, digamos, de sexo en una película, pero la relación de Django y la chica dinamita, esta unión era a través de la pasión, de esta sexualidad desenfrenada que ellos tenían. Eso estaba claro desde el guión. Pero a la hora de que se graban las escenas, me acuerdo que Giovanni graba la escena con Tatiana, que sí es su esposa, y la escena quedó súper intensa y muy fuerte. Y ahí entre el director, Giovanni y yo dijimos, ok, ha quedado tan fuerte esta escena, pero las escenas con la chica dinamita tienen que ser más fuertes todavía, porque ese es el sentido de que ellos dos se unan. Entonces dijimos, bueno, hagamos una escena más fuerte todavía. Y era un día que grabamos una escena en la azotea, porque hay todo un previo de una conversación, que ella está colgando la ropa, y eso sí existía en el guión. Entonces hagamos la continuación, eso que en el guión no se ve, porque ellos desaparecen, hagámoslo. ¿Qué tal si lo hacemos así, Asaya? Bueno, bueno, hagámoslo. Filmamos, quedó y ya está. Y ya está. Y la propusimos entre los tres. Entre el director Ricardo Velázquez, Giovanni y yo, y sin imaginar lo que iba a pasar. Y se iba a volver una leyenda. ¡Un mito! Un mito, ¿eh? Ahora, en la segunda, ¿no es cierto? Ya digamos que el personaje de la chica dinamita es como que no baja ni la sensualidad ni nada por el estilo, pero digamos, aparece una chica dinamita distinta. Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, decidimos, bueno, decidieron por la historia que sea así. Yo estuve de acuerdo con que mi aparición sea como una aparición especial y no muy larga, ya. Digamos, en ese momento era lo que podía, no solo a nivel de tiempo, sino a un nivel emocional. Digamos que podía, no estaba en capacidad de cargarme una película como la chica dinamita entera, ¿no? Sentía que me moría de ganas de volver a encarnar al personaje, pero quería que sea algo más corto. Y todos, en realidad, llegamos a esa conclusión. Y el guión me parece que fue preciso, porque creo que tengo cuatro escenas o cinco escenas en toda la película, nada más. Pero son escenas contundentes e importantes que ayudan al desenlace de la historia. Entonces, siento que me hicieron un regalo. Y tomamos la tuberculosis, porque en la segunda aparece la chica dinamita enferma, y eso lo sacamos de la vida real, ¿no? Porque la verdadera chica dinamita murió por tuberculosis. Entonces, sacamos ese dato y se incorporó a la historia. Y siento que funcionó muy bien, porque es como una aparición que la gente espera, aparece en los momentos precisos y nada más, ¿no? Claro. En esta tercera parte es distinto. Ya la chica dinamita aparece mucho más. Ya está power, ya. ¿Ya se murió? Ya se murió. Ya está fuerte y ya forma parte de la historia muchísimo más. ¿Vamos a ver el tráiler? Vamos a ver. Vamos a ver el tráiler de lo que se viene. Yo dejo ofrecerles salir de este infierno. Ustedes son devorados por este demonio. Y este demonio se llama cárcel. Orlando, hombres como usted son los que el callado necesita. ¿Cuántos años te quedan acá adentro si antes no te mueres de cáncer? ¿Qué quieres? Santino Caruso, más conocido como Tabique Doro. El peruano vive en México. Estaba con su amante, la China peruana. Puedes buscar información de Magda y recuperar a tu nieto. Pero a mí el cangrejo no me va a llevar. A mí me mata la bala. Un aplauso para Melissa. ¡Oye! Te amo desde la prisión. ¿Tienes dónde quedarte? Necesito acordar a tu hermano. Tengo miedo que termines como él. Te prometo que voy a recuperar a tu hijo. Esta vez no te voy a fallar. ¿Viejo? Juntos vamos a recuperar al hijo de José. Y vamos a matar a esa maldita. Gente muy peligrosa, hijo. Vas a perder. ¿Qué va a pasar? Que venga, pues. No, no, no. Me sigue. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No! ¿Hijo? ¡Guau! ¿Hijo? Sí, se viene mucha acción. Mucha emoción. Nuevos personajes. Una nueva historia. Va a estar increíble. Va a estar increíble. Va a estar. Me falta poco. Va a estar con mucha acción, ¿no? Muchísima acción. Muchísima acción. Muchísima bala. Metralleta. Efectos. Sí, sí, sí. Muchas cosas. Ahora, yo estoy impresionada como Giovanni dice que se puede engordar, bajar de peso, engordar, bajar de peso, engordar. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, vamos a estar a la expectativa. ¿Cuánto se estrena? El 28 de noviembre se estrena en todo el Perú. Así que estén atentos. Pues ya no falta nada para el estreno. Bueno, eso sí va, yo creo que lo va, porque todo el mundo quiere ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque dice, hijo. Y la segunda le fue súper bien y hay cosas de la segunda que se van a explicar en esta tercera, entonces, sí, no se la pierdan, va a estar increíble. Y de verdad, Aldo Salvini ha sido, pero sí, el director soñado para una película así, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, ahí está la mano del director, además se le ha escrito el guión también, y es un capo y es un placer trabajar con él. Ahora, ¿se queda acá? ¿La historia muere aquí? Todo tiene su final. Todo tiene su final. Acaba la historia de Yango en esta tercera parte, así es. ¿Pero de verdad, de verdad o quién sabe? No sé, a mí me han dicho que de verdad, de verdad. Yo tengo la esperanza de que quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Depende del público también y de la respuesta que tenga el público, pero yo creo que en teoría sí es la última entrega de Yango. Ahora, ¿es importante que la gente vaya en la primera semana, no es cierto? Siempre es importante, esto aplica para todas las películas peruanas, que la gente vaya en las primeras semanas, en la primera semana, ¿no? Porque dependiendo de cómo va en la primera semana es que se decide cuántos horarios tienen la segunda semana y así sucesivamente. Señores, por favor. Entonces, si dicen, ¡ay, ya! No, voy a ir después, por ahí que... No, siempre en las películas peruanas tratemos de ir en la primera semana. Muy bien. Ahora, pero acá la señora Delania no solamente es chica dinamita, ella ha hecho, como ustedes han visto, una gama espectacular de películas y yo justo te comentaba una que me quedé así alucinada y es la interpretación que hacen en la de Lombardi, la de los ojos... Ah, Mariposa Negra, Mariposa Negra, Ojos que no Ven. También, Ojos que no Ven, ¿no? Porque se vio en una época importante en nuestro país, que estábamos saliendo de una época fregada, porque parece ser que no queremos salir... Sí, y que siempre... Y que siempre... De Yabú, de Yabú. Sí, de Yabú. Una época de corrupción terrible, de Yabú. Bueno, en esa época. Sí, sí. Y fue de tu papel, porque hacías de una niña. De una colegiala. De una colegiala, ¿no? Sí, una colegiala. Sí, recuerdo con cariño de esa época. Recuerdo que ese año me casé también. No era tan chiquita como parezco. No, 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 no. Te casas. Ese fue el año en que me casé. Sí, recuerdo con cariño mi historia. Yo trabajaba con Gustavo Bueno, que era el abogado de mi papá, el que lo había metido a la cárcel, porque había participado en la marcha de los cuatro suyos. Es una historia que toca mucho de la historia real de nuestro país, ¿no? Entonces fue muy, muy bacán formar parte de ella. Claro, Google, 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 porque sigue siendo actual. Sigue siendo bien actual. Sí, ¿no? Deberíamos hacer una reflexión, porque sigue siendo actual y no salimos de eso, ¿no? Lamentablemente. Sí. Ahora, no es la primera vez que trabajas con Aldo Salvini también, ¿no es cierto? No, mi primera novela fue Cuchillo y Malú con Aldo Salvini, ¿no? Que yo además, yo lo admiraba un montón a Aldo, porque por sus cortos, sus cortometrajes, sus películas que había hecho antes, ¿no? Es un capo. Aldo, tiene un estilo muy particular, muy osado. Y esa fue la primera vez y el reencuentro ha sido... No, pero Bala Perdida también. Es que en Bala Perdida no es un personaje, es un cameo. Ajá. Un cameo es cuando te invitan a hacer una escenita, una participación así especial, ¿no? Entonces hice una cosita. Ni hablaba. Ya. Ni hablaba. Recuerdo que había una escena en la que era un prostíbulo y entre los... hacían como un recorrido a la cámara de todo este prostíbulo y todas las cosas que pasaban y entre ellos estaba Alberto ahí sola sentado con un libro y yo como una prostituta niña también, medio niña, este, sentada en sus piernas. Entonces era simplemente una imagen que pasaba nada más. Qué fuerte, ¿no? Sí, fuerte, fuerte. La película también es bastante intensa, bastante fuerte. Es que esa del libro... Pero fue así una aparición especial que me permitió al de estar. Y si te digo Mariposa Negra, hubo un montón de cosas importantes que me vienen a la cabeza, ¿no? Es uno de los personajes más exigentes, más duros. Podría decir que es el personaje, uno de los pocos personajes que siento que sí me afectaron a un nivel emocional personal. O sea, terminé de la filmación como agotada emocionalmente, exprimida. O sea, fue muy exigente a un nivel emocional, una historia muy dura. Una mujer que estaba en constante dolor y venganza, con sed de venganza, dispuesta a hacer lo que sea, incluso ir en contra de ella misma. Entonces, era un personaje oscuro que además tuvimos que hacer escenas muy complicadas. Tuvimos que hacer una escena en una morgue. Tuvimos... Recuerdo que había una escena también con unas fotos de niños muertos. Entonces, fue muy intenso y a la vez, uno de los personajes que más satisfacciones me ha dado, que me permitió viajar... Que ha premiado. ...muchos lados del mundo con la película. Llegué hasta Egipto con la película. Me permitió conocer países. Recibí algunos premios, efectivamente, que siempre es lindo, ¿no? Recibir un reconocimiento así, pero en realidad no es la razón por la cual uno chambea, ¿no? Eso ya es como un extra que llega y que se agradece. O sea, es modesta acá la señora. ¿Por qué? ¿Son reconocimientos y reconocimientos? Sí, pero ayuda relativamente, porque no es que recibas un premio y te cambió la vida, ¿no? No, bueno, tampoco. Pero es una satisfacción, es una gran alegría recibir un premio, pero no es como que a lo que uno apunta cuando está trabajando, ¿no? Ajá. Pero fue lindo, sí. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí, nos vamos a otra pausa y regresamos con más. Vamos a dejarlo ahí, nos vamos a dejarlo ahí, nos vamos a dejarlo ahí. ¡Miren quién es esta preciosidad! Enorme esa obra. ¿Enorme? ¡Ay, qué reina! ¡Dios mío! Es enorme, de verdad. No, y ahí está chiquita, a comparación de ahora. Ella es una adolescente. Ella tiene 15 años, sacaba el colegio este año, ¿no? Ella es una chica, sí, es una chica. Ella es una chica, ella que está... ¿Y cómo estás trabajando en el desapego? Tenemos una bonita combinación, ¿no? Estamos acostumbradas también a la independencia, así que ahí está. ¡Ay, mi reina! Sí, ella está grabando, también encanta verla grabando. ¿Y quiere actuar? ¿Quiere ver la chica? Es una de sus posibilidades. Ahorita quiere muchas cosas. Ah, bueno. Hay muchas cosas que le gustan, entonces está definiendo su camino. ¿Cuál va a ser su camino? Ahora, ¿tienen un bonito espacio en el que pasan juntas bastante tiempo y luego también la independencia? Sí, 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 sí. Ella es muy independiente y yo también soy independiente y me encanta hablar independiente. Me encanta compartir cosas así como estas juntas, convicciones, creencias que tenemos. Es una chica que piensa bien, que ya, no sé, ya vino libre de tantos prejuicios que yo sí traje en mi mochila y ella ya no los tiene. Claro. Entonces... Pero que tú los has ido soltando y has ido trabajando. Yo los he ido trabajando y soltando justamente para no pasárselos a ella. Entonces ella ya está libre de muchos prejuicios. Es una chica realmente de ahora, con otra mentalidad, que me llena de esperanza de pensar en las generaciones que se vienen. Piensa bien, piensa bien, o sea, piensa distinto, piensa con igualdad, con respeto, mira al mundo de una manera distinta y eso me enorgullece pero profundamente. Y es mi compañera. Podemos estar, tener tiempo juntas y tiempo solas. Claro. Ahora, pero ¿cómo manejas el hecho de que por más que tú hayas trabajado en ti para no pasarle estos prejuicios en una sociedad que todavía nos falta por construir? Y que va a tener que pasar por lo que nosotros también hemos pasado. Sí. Es frustrante. Es frustrante. Esa parte sí me frustra, me peleo conmigo misma, me peleo con... amo el Perú pero también me peleo un poco con mi país. Claro. Al tener a una chica de 15 años que empieza a hacer su vida independiente, que comienza a moverse sola, a tomar micro, a hacer sus propias cosas y tiene que comenzar a enfrentarse lamentablemente a una sociedad machista todavía, violenta todavía, donde solo le queda aprender en la práctica. ¿No? Porque yo le he dicho mil veces cómo son las cosas, pero su experiencia la va a vivir ella sola y ella va a tener experiencias desagradables. Creo que lamentablemente es inevitable que algo desagradable le va a pasar. Claro. ¿No? Y que ella tenga que reaccionar para que... Y ella va a tener que ver cómo manejarlo y eso es frustrante. Es frustrante saber que no se va a liberar de eso, ¿no? Que todavía es demasiado parte de nuestra sociedad y que va a tener que aprender a las malas. O sea, es duro. Es duro, es frustrante. Pero nada, hay que ir soltándola pues y confiando en su criterio y en lo linda chica que es, lo gran chica que es. Ahora, ¿tu mami? Mi mamá, mi hija y yo. Lilita. No, sí. Mis chicas. Tus chicas, tus chicas. Sí. ¿Tienes otra chica que llevas en la espalda? ¿Otra chica que llevas en mi espalda? Ah, ¿qué? ¿Mi tatuaje? Sí, tu tatuaje. No te voy a decir que lo muestre, por supuesto, pero... No, sí, porque me tendría que quitar la ropa. ¡Ay, qué cosa! ¿Aplaudió? Sí, 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 sí. Esa chica de alguna manera soy yo. Ah, mi tatuaje me representa a mí. Tiene muchos significados. Es un proyecto que yo siento que es un proyecto de vida que se va a ir transformando conmigo, ¿no? Y nada, estoy muy contenta y me encanta. Y es sorpresa porque mucha gente no se imagina que tengo un tatuaje. Que tienes un tatuaje. Y lo tengo también en un lugar que es difícil de ver, justamente por mi trabajo. Ajá. Lo tengo en un lugar en el que usualmente no se ve. Así que sí, es una sorpresa para mucha gente que tenga un tatuaje. Así es. Pero que tiene que ver con un árbol que justamente habla de raíces. Es un árbol, claro, exacto. Es un árbol con cuerpo de mujer, ¿no? Que me representa a mí, las raíces, mis raíces, mi pasado. Las ramas y las flores son mis creaciones, las cosas que he logrado. Hay un pájaro que sale del árbol que es mi hija, ¿no? Que representa a mi hija. Hace poco ya he seguido avanzando el tatuaje. Ahora tiene un contexto, tiene un paisaje. Y falta todavía. Falta todavía. Es un proyecto así a largo plazo. Lo sigues, lo sigues, lo sigues. Sí, porque es como un cuadro que puede seguir interviniendo, ¿no? Puede aparecer de pronto alguna imagen, algo en el paisaje que no había antes. ¡Qué lindo! Dependiendo de lo que la vida me haga, no sé, de lo que yo quiera representar por lo que está pasando en mi vida también. Eres bien espiritual, ¿no? Muy espiritual. Muy espiritual. Sí, que es distinto a ser religiosa. Soy muy espiritual. Sí, sí. Me preocupo mucho no solamente por cuidar y tratar bien a mi cuerpo, que es mi vehículo, con cariño, sino también mi alma, ¿no? Alimentar mi alma, mi espíritu, que siento que es lo central. ¿Por eso estudié ciencia de la mente? Por eso estudié ciencia de la mente, pero estudié ciencia de la mente porque estaba buscando también una manera de sentirme mejor yo, ¿no? De sanar mis propios dolores, mis propias creencias, de liberarme de estas mochilas que cargaba. Y siempre, y ha sido una búsqueda constante en mi vida, encontrar caminos que me ayuden a sanar y que me ayuden a liberarme y a ser más feliz y más plena. Y llegó la ciencia de la mente como una opción y comencé, hice un curso, hice un, de pronto ya he estado un año, seguí, seguí, sin darme cuenta, terminé la carrera que duró más de cinco años y que agradezco, me cambió la vida porque ahora lo veo todo a través de esa filosofía, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuándo vamos a tener ese guión que tú dijiste que estabas preparando hace un tiempo ya sobre la historia? Tú dijiste que estabas preparando un guión. ¿Sobre qué historia? ¿Qué he dicho alguien? ¿Qué dije? ¿Qué me permití? Tú dijiste hace un tiempo que te gustaba escribir y que estabas escribiendo y preparando un guión. ¿Finalmente lo terminaste o lo dejaste en proyecto? No, lo he dejado, me has hecho acordar porque, este, sí, en algún momento yo probé un poco lo que era escribir un día sin sexo. Yo soy una de las guionistas, éramos tres guionistas y después hice un corto con tu que se llama Paralucía y siempre quedó ahí el bichito. Pero creo que la actuación tomó mi tiempo y si bien algún día me gustaría volver a escribir, incluso me gustaría dirigir, por ejemplo, creo que mi mayor pasión es la actuación y es lo que va a capturar la mayor parte de mi vida definitivamente. Gracias, Hilaria, por habernos contado. Gracias a ti, qué lindo. De verdad les agradezco todo el recuento, toda la chama que se han hecho para conseguir esas imágenes, ha sido lindo verlas y hacer toda esa trayectoria por mi vida. Gracias. Hemos caminado contigo juntos y invítanos nuevamente a ver Django. Por supuesto, ya saben, el 28 de noviembre se estrena Django en el nombre del hijo en todo el Perú. No se la pierdan, va a ser espectacular. Muy bien, nosotros nos vamos, entonces ya saben, nos vemos en el cine. Chao, chao, y nosotros nos despedimos con nuestro selfie como siempre. Así que nos vamos a tomar. Chao, chao. Chao. Chao.